Aquella fiesta tenía que empezar Y sin orquesta no se puede bailotear Los invitados se reunieron seriamente A pensar A pensar, a pensar, a pensar Cómo hacer Cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer Una banda de papel Y ensayaron Ensayaron, ensayaron, ensayaron Cómo hacer, cómo hacer, cómo hacer Una banda de papel Eligiendo Por unanimidad A don Niganor Con el tambor Y don Gregorio Con el clavigordio A Camenón En el acordeón Y a don Frasquito Siempre con el pito Don Niganor Con el tambor Y don Gregorio Con el clavigordio A Camenón En el acordeón Y a don Frasquito Siempre con el pito Siempre con el pito Por bailar Por bailar Por bailar Por bailar Por bailar En un pie En un pie En un pie En un pie Con la banda de papel Y se escondieron El pastel El pastel El pastel El pastel El pastel El pastel De la banda de papel Eligiendo Por unanimidad 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 A don Niganor Con el tambor Y don Gregorio Con el clavigordio A Camenón En el acordeón Y a don Frasquito Siempre con el pito Siempre con el pito Don Niganor Con el tambor Y don Gregorio Con el clavigordio A Camenón En el acordeón Y a don Frasquito Siempre con el pito Y don Niganor Con el tambor Y don Gregorio Con el clavigordio A Camenón